Fue consignado Servando Gómez Martínez a Les Latuta ante un juez federal por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Delincuencia Organizada. Dentro de la causa penal iniciada en contra de Servando Gómez Martínez, se dio cumplimiento por reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.